Mis amigos los invito a que sigan a Zaps Grupero, la revista digital número uno en México, donde podrán encontrar toda la información de un servidor, de todos los colegas, por ahí mucha, mucha información de nuestro género, que hay que disfrutarlo mucho, así que ahí se los dejo. Y les dejo mis redes también para que nos busquen por ahí, Instagram, Alfredo Olivas, oficial, doble F, en oficial, Twitter, Alfredo Olivas, guión bajo al final, Facebook, Alfredo Olivas Oficial, así como se escucha, y nada, les dejo un abrazo también a través de este video.